Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Imanolo Izaga, campeón de España de maratón en la categoría de veteranos, entrenador de atletismo, aunque volcado al 100% en el mundo del running, con los runners como vosotros, y colaborador de Forum Sport. Y bueno, pues queremos hacer este vídeo, y aquí lo tenéis, para intentar responder a las dudas que os estáis planteando, que nos habéis trasladado a través de las stories del canal de Forum Sport en Instagram, tanto en estos momentos de confinamiento, sobre qué podéis, o qué debéis, y qué no debéis hacer en estos días, y bueno, preguntas generales para cuando todos por fin podamos salir a correr. Muy bien. Vale, pues entonces vamos a empezar a intentar responder a las preguntas, y bueno, para empezar hemos enlazado un par de ellas que son muy parecidas, una que nos traslada John Mikkel, que nos pregunta que qué entrenamiento os recomendaría para hacer en este confinamiento, y Laura Budgar, que nos dice que qué entrenar para no perder tanto aire cuando volvamos a correr. Bueno, lo que no os gusta, espero que hay más deportes también, pero es sobre todo correr, y para correr necesitamos el aire libre, estar fuera, algo que no podemos hacer ahora. Hay gente que dispone incluso de una cinta de correr en casa. No es lo mismo, pero bueno, es una alternativa muy buena, pero en la mayoría de los casos tenemos muy poco sitio, muy poco material, o incluso ningún material. Debemos cambiar un poquito para empezar el chip respecto a qué es lo que podemos hacer para luego cuando salgamos a correr no haber perdido la forma. El concepto de mantener la forma o de perderla debemos olvidarnos un poquito de ella, sino de realizar una serie de ejercicios y una serie de entrenamientos que lo primero nos ayuden a mantener la salud, nos ayuden a ocupar dentro del día, a conseguir mantener una rutina y luego, por supuesto, que nos sirva como ejercicio físico e incluso vamos a aprovechar para incidir en aquellos aspectos que teníamos un poquito olvidados. Por supuesto que lo que está haciendo todo el mundo, lo que vemos y lo que también recomendamos es hacer un trabajo de fuerza. Yo recomiendo alternar un día, un entrenamiento de fuerza puro y duro, más ortodoxo, más lo que consideramos, lo que entendemos por un entrenamiento de fuerza a base de circuitos con nuestro propio cuerpo lo podemos hacer y ese día alterno, pues intenta hacer un trabajo más metabólico e incluso más aeróbico. No disponemos de bicicleta, no disponemos de una cinta de correr, no disponemos de un step, no pasa nada. Por supuesto, mejor si los tenemos, pero nos podemos y debemos arreglar con lo que tenemos en todos esos ejercicios de muy bajo impacto y que nos tengan en movimiento, abrir y cerrar piernas, toda serie de combinaciones de forma que no sea un trabajo de fuerza y sí sea un trabajo más bien de mantenernos activos durante un tiempo muy largo. No perder el aire cuando volvamos ahí fuera, bueno, lo perderemos, pero de eso ya hablaremos, que es muy importante cuando llegue el momento, el deseado momento, de cómo hacer esa vuelta a correr, no salir de una forma ya como pollo sin cabeza y todo este tiempo que hemos estado esperando, anhelando volver a salir a correr, pues truncarlo en dos o tres días con una lesión. Ya hablaremos de cómo empezar poco a poco, paulatinamente. Ahora lo que nos tiene que importar, lo mínimo es en cuanto salgamos, cuánto tiempo vamos a volver a coger la forma. La forma la tenemos, la buscamos para un determinado momento, con un objetivo. Ahora, mantenernos bien, hacer un trabajo de fuerza, a mí me gusta mucho en circuitos y alternando con un trabajo más, como suele decir, a mí me gusta mucho la palabra, más de cardio, puede ser. Bueno, vea, jefe, nos traslada la pregunta, yo creo, una de las preguntas de este momento, ¿no? De muchos vídeos que hemos estado viendo, de muchos retos que se ha puesto en casa la gente y la pregunta es, ni más ni menos, si sirve de algo correr por el pasillo. Yo os voy a dar mi opinión como entrenador, no solamente desde el punto de vista físico y fisiológico, sino también desde esa parte mental. Yo entiendo que hay gente que ha pasado de un día estar corriendo, al día siguiente no poder moverse. Entiendo que necesitemos lo de correr. Y puedo entender que por esa parte hagamos esos recorridos por el pasillo. He visto gente cercana, además, que ha hecho hasta 10 kilómetros en un recorrido que no tendrá más de 12 metros. En cuanto a esa parte de sentirnos mejor, lo puedo llegar a entender. Tened en cuenta, ya lo sabéis, que los ritmos ni de lejos van a ser mínimamente los que sueleis llevar. De que el apoyo que hagáis del pie en el suelo es distinto, sí o sí, la mayoría, entramos con el talón. Si os fijáis, cuando corréis por el pasillo, seguramente entraréis de medio pie. ¿Por qué? Porque la cercana es cortísima. Yo no lo llamo casi ni correr. Entonces, en cuanto a eso, que quitéis el mono a base de correr por el pasillo, bueno, con cuidado, sobre todo en los giros, cuidado con las alfombras. Y la otra parte que os digo, ¿qué alternativa? Pues como desde el punto de vista del ejercicio, de cómo estamos haciendo más ejercicio, es mucho más interesante andar a ritmo alto, alargando bien la zancada, por el pasillo o por donde podamos en casa, que correr. Porque andando y andando a un ritmo alto, vamos a alargar la zancada y vamos a movilizar, vamos a activar muchos más músculos que cuando corremos por el pasillo, con el cual, además, llevamos una posición muy forzada y demás. Por lo tanto, ¿sirve de algo desde el punto de vista de nuestra cabeza? Bien, pero como ejercicio, anda, anda por el pasillo, anda a buen ritmo y con la zancada bien amplia. Otra pregunta que nos traslada Marla Ungar, que nos dice, 15 días ya sin correr, con entrenos diarios de fuerza y elasticidad. Muy bien. ¿Qué pasará cuando salgamos? ¿Saltar a la comba nos ayuda a mantener la forma para volver a correr? Bueno, pues estás haciendo una de las principales cosas que tenemos que hacer y que cuesta hacer. Y es que todos los días hacer ejercicio físico. Por lo que decíamos antes, por salud, porque es algo que lo tenemos metido en nuestra vida, porque lo necesitamos y porque es algo más que meter en la rutina de nuestro día a día para sobrellevar estos momentos tan delicados. Me preguntas que ¿qué pasará cuando salgamos a correr? Pues te voy a decir una cosa, que para empezar vamos a estar los primeros días un poco incluso desorientados, aunque hayamos salido a hacer compras de vez en cuando. Si tenemos perro, pues todos los días llegamos a salir de casa. Pero vamos a llevar ya muchos días en una situación totalmente extraña para nosotros y lo de correr, aunque hayamos hecho ejercicios de fuerza y de elasticidad, va a ser una situación a la cual tenemos que volver a acostumbrarnos paulatinamente. ¿Saltar a la comba no sería mantener la forma? Como he dicho antes, el concepto de mantener la forma tenemos que olvidarnos y que no nos dé ninguna pena. Estamos en una situación muy especial y perder la forma como tal no es malo. Para conseguir llegar a esos picos de forma cuando tenemos un objetivo concreto, un reto, tenemos también que perder la forma. No podemos estar en esta situación siempre, ¿de acuerdo? En cuanto a si la comba es buena, bien, lo que pasa es que mucha gente no sabe, o le puede hacer gracia lo que voy a decir, soltar la comba requiere una técnica. Hay que tener un juego de muñeca. Y luego hay combas y combas. Por supuesto, lo que decimos en otros momentos, que no tenemos ningún material y conseguimos un trozo de cuerda con un cierto peso para que pueda girar, bien, es un trabajo aeróbico. Puedes jugar un poquito con los ritmos. Y luego, una parte interesante que tiene es ese rebote constante en el suelo. Conseguimos un poquito activar la articulación del tobillo que siempre los corredores y las corredoras lo solemos tener un poquito adormilado. La comba, por supuesto. Intentar meter también la máxima variedad posible de ejercicios y actividades en casa. ¿Pues por qué? Pues porque una riqueza de actividades y de movimientos siempre es buena. Y en este momento que necesitamos salir de la monotonía del aburrimiento, coma razón, ¿eh? Así que ánimo. Nos pregunta Palomera Marcos ¿Con qué frecuencia o cuántas veces al día debemos entrenar y qué tipo de entrenamiento podemos seguir haciendo en casa para preparar una media? Empiezo por el final. ¿Entrenamientos en casa para preparar una media? Como tal, a no ser que tengas una mega cinta, ya encima no una cinta cualquiera, y aún así, olvídate. Vamos a olvidarnos ahora mismo de los objetivos, sobre todo a corto plazo. El objetivo a corto plazo debe ser mantener las ganas de hacer deporte, de hacer actividad física por nuestra salud física y por nuestra salud mental. A partir de ahí, ¿cuántas veces al día podemos entrenar o debemos entrenar? Vamos a ver, con una vez al día es más que suficiente. Otra cosa es que quieras partir el entrenamiento entre mañana y tarde, precisamente no para acumular más cantidad de entrenamiento, sino por el hecho, precisamente, de tenerte ocupado a la mañana y tenerte ocupado a la tarde. Yo, por supuesto, lo que haría en ese caso de hacer dos veces al día es un entrenamiento más de fuerza y otro entrenamiento más metabólico. Pero ya te digo que yo con una vez al día es más que suficiente. Y es más, habrá días que incluso si te machacas bastante, pues habrá días que estés cansado. Pues si estás cansado, como cuando entrenas al aire libre, que seguramente no entrenarás todos los días, pues también necesitas descanso. Y si un día necesitas hacer un descanso total en casa, porque es una persona ya muy activa, que sigue una rutina de entrenamiento en estos días, no tengas ningún remordimiento por hacerse descanso ese día. Bueno, pues aquí viene una muy buena pregunta que nos dice John Pascu. Visto que durará, esperemos que no tanto, para mejorar la técnica, ¿qué ejercicios podemos realizar en casa? Muy bien, pues yo voy a empezar diciendo que vamos a olvidarnos de esos ejercicios de técnica de carrera, skipping, escaping, carrera lateral, rusos, que por cierto tenéis un completo post con vídeos en el blog de Forum Sport, que hicimos hace un tiempo. Yo me olvidaba de eso, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de que, en general, estamos viviendo en un piso, una superficie de parque o de grés, no disponemos de espacio, vamos a olvidarnos un poquito de eso. Pero sí podemos incidir en algunos aspectos, podemos hacer una serie de ejercicios que también nos van a ayudar a llevar una buena técnica de carrera. Y entonces yo voy a hablar de tres tipos de ejercicios o de tres aspectos. Lo primero, para mejorar la reactividad en el tobillo, la fuerza, la elasticidad y para despertar el tobillo que lo solemos tener dormido. Para ello, ejercicios con una goma, con una cinta, con una toalla, se puede hacer perfectamente. Pues sentados en el suelo, la pierna extendida, pasamos la toalla por la planta del pie y con resistencia vamos movilizando incluso hacia los lados. Ese es el clásico ejercicio que lo podéis visualizar. Y de pie, descalzos también, andar de puntillas, andar de talones, alternar. Todo ese tipo de ejercicios son buenísimos. Segundo aspecto, el core. Lo estaremos trabajando con los circuitos de fuerza, con el trabajo de fuerza, etc. Bien, pues recordad que el core nos va a ayudar a mantener una postura erguida al correr. Cuanto mejor, más activo tengamos el core, mejor. Eso sí, el core, ese grupo de músculos de la faja lumbar abdominal, no es un bíceps, no es un pectoral. No hay que intentar que mueva grandes cargas. Hay que conseguir que sea lo suficientemente funcional para que nos ayude para correr, para que nos ayude a montar en bicicleta, para que nos ayude a hacer esos ejercicios de fuerza, pero no tenemos que machacarlo. Y el tercer aspecto en el cual podemos incidir, incluso por si tenéis hijos con ellos, porque es muy divertido, es el trabajo proprioceptivo, el trabajo de propriocepción. Ese trabajo vamos a simplificarlo, de mantener el equilibrio. A la pata coja, tirando una pelota contra la pared y recogiéndola, con los ojos cerrados, agachándonos, levantándonos, buscándose de desequilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos todas las grandes preguntas para estos momentos y para siempre. Con esto hay mucho debate. Nos traslada Carlitos JC. ¿Estiramiento siempre al final de la sesión o es mejor dedicar un día solo a ellos? Bueno, digo que por un lado, vale para estos momentos y para siempre esta pregunta. ¿Hay que estirar? ¿No hay que estirar? Yo creo que para empezar vamos a centrarnos en lo que consideramos, por lo menos lo que creemos nosotros, en la que se refiere la pregunta, ¿de qué estirar? Estirar, pues nos referimos, en este caso, o creemos que a eso se refiere, de esos estiramientos estáticos, de paracuádrices, pues cogernos el tobillo con la mano, llevar hacia el glúteo y estirar la parte anterior del muslo, el cuadrice. O los isquiotibiales, con la pierna extendida encima de un banco, etcétera, etcétera. Bueno, hace ya mucho tiempo que parece que hay unanimidad respecto a que no hay que hacer, o no es necesario, hacer estiramientos estáticos antes de una sesión de entrenamiento. ¿Vale? Hay que ir más bien a estiramientos dinámicos, a ejercicios de movilidad articular, para aumentar el rango de movilidad articular de cara al ejercicio que vamos a hacer después. Al final de la sesión, bueno, pues hay discrepancias, hay incluso corrientes, hay profesionales que dicen que hay que olvidarse de los estiramientos. Yo, mi opinión es, lo ideal, al acabar el entrenamiento, al acabar la sesión, dejar pasar 10-15 minutos para realizar esos estiramientos. ¿Por qué? Porque el músculo está caliente, efectivamente, pero está muy activado, está excitado. Entonces, por si acaso, es mejor que pase un tiempo para realizar esos estiramientos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, todos los que estamos viendo este vídeo, metemos nuestra sesión de entrenamiento cuando podemos. Tenemos un hueco para hacer ese entrenamiento y no podemos invertir, iba a decir, gastarles invertir, un tiempo en terminar el entrenamiento, ducharnos y hacer esos estiramientos porque seguramente saldremos escopetados, saldremos corriendo a algún lado porque tendremos algo que hacer. ¿Una sesión de estiramientos a la semana? ¿Dos sesiones de estiramientos como entrenamiento como tal? Sí, perfecto. ¿Pero qué es lo que pasa? Que al final no lo hacemos. Pero, por supuesto, recomendable e interesantísimo. Bueno, aquí viene otra pregunta de estas que siempre han generado mucho debate y mucha leyenda urbana. Basetamaya nos dice ¿qué hacer para adelgazar? ¿Fuerza o cardio? Lo primero que voy a decir es que adelgazar como objetivo en sí mismo no deberíamos plantearlo, a no ser que tengamos ya prescrito esa pauta de adelgazamiento por un sobrepeso grande por un problema prioritario de salud. A partir de ahí siempre se ha dicho que corriendo a ritmos bajos se queman grasas y que haciendo un trabajo de fuerza se hace músculo. Vamos a ver la capacidad que tiene un corredor o corredora experimentado con muchos kilómetros con su organismo, con su fisiología adaptada, la capacidad que tiene de quemar grasa usarla como combustible durante un entrenamiento o una competición es mucho mayor que la de una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio y que digamos tenga esos michelines esa imagen que tenemos de que esos michelines y esa grasa se va quemando mientras corremos es falsa. Las vías metabólicas que podemos usar corredores ya experimentados optimizar el uso de las grasas es mucho mayor que gente con sobrepeso y con un trabajo de fuerza también digamos por decir una forma se quema de todo no solamente un trabajo de quemar glucógeno o de quemar grasas sino un trabajo un gasto combinado de ambas por lo tanto desterrar esa idea esa creencia de que con el trabajo a bajas intensidades de correr despacio se queman más grasas y que con un trabajo de fuerza no se queman grasas. Bueno, aquí hay una pregunta de las mías una pregunta que nos dice 32 never stop 32 ya he hecho varias medias ¿qué consejo me darías para mi primera maratón? Bueno, digo porque yo soy maratoniano me encanta la maratón porque es una prueba especial y bueno pues me alegro de que para empezar por lo que me cuentas ya tienes acumulada experiencia en competir en medias maratones con lo cual ya tendrás un trabajo acumulado de entrenamiento de imagino que de años muchos kilómetros en tus piernas y esa ilusión esa prudencia por 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 dar el salto a la maratón yo te recomiendo para empezar que no te lo plantees a un año vista pues ¿por qué? pues porque requiere una preparación buena una preparación especial pero no podemos pensar en una carrera durante 12 o 10 meses si tú has pensado en dar el salto ya y estás preparado para dar el salto porque tienes ya experiencia en varias medias maratones planteatelo a máximo 4 meses 4 meses porque estoy seguro que el día 1 del primer mes tú no vas a partir de 0 tú el día anterior la semana anterior los meses anteriores vas a haber llevado una rutina de entrenamiento con kilómetros con variedad de sesiones entonces tu punto de partida ya es bueno con 4 meses de entrenamiento con esas más o menos 16 semanas es tiempo más que suficiente para hacerlo bien ojo no le estoy perdiendo el respeto a la maratón es una persona que quiere mucho a la maratón y le tiene muchísimo respeto pero no hay que tenerle miedo hay que prepararse bien durante esos 4 meses tienes tiempo más que suficiente para prepararte bien y por otro lado para no empezar a agobiarte para que no empiece a hacerse largo ese proceso y para que llegues al día de la carrera a la línea de salida preparado y con la ilusión intacta así que mucho ánimo bueno una pregunta de material nos dice Danimf91 ¿qué zapatillas recomiendas para una 10K en 45 minutos? pues siento responderte que depende depende de muchas cosas dependiendo de tu peso depende de tu forma de correr de tu propia técnica de carrera de tu pisada depende de muchos factores con lo cual para eso lo mejor ir a una tienda especializada y que te recomienden lo que sí te va a dar mi opinión personal respecto a las zapatillas de cara a competición vamos a olvidarnos a no ser que andemos ya en unos ritmos endiablados de profesional o semiprofesional vamos a olvidarnos de buscar zapatillas muy radicales muy muy ligeras esos 50 gramos que le estamos quitando a cada pie no nos van a hacer volar es más son zapatillas que en general no son muy estables porque están pensadas para gente con una técnica de carrera muy depurada y con muy poco peso vamos a buscar algo que sea dinámico que hay muchísimas zapatillas hoy en día que son muy dinámicas pero a veces son estables y que nos van a ayudar sobre todo en esos kilómetros finales cuando estemos ya muy cansados cuando nuestra forma de correr sea ya distinta cuando no podamos pisar de la misma manera por lo tanto vete a que te asesoren bien y comprate unas zapatillas que se adecuen perfectamente a todas tus características y ánimo con esos 45 minutos bueno aquí tengo una pregunta de Chris MDZ a la cual voy a intentar responder por lo menos en las partes que yo puedo nos comenta yo el problema que tengo es que llevo plantillas y al correr hay veces que me duelen los pies o al correr por caminos me matan los tobillos ¿qué puedo hacer? bueno no sé si esas plantillas las tienes desde hace tiempo o justo has empezado con ellas y sabes que si has empezado ahora con ellas requieren un proceso de adaptación también sabrás por supuesto no dudo que te lo han dicho que sobre esas plantillas tienes que meterlas en zapatillas neutras porque el trabajo que te está haciendo de mejorar la pisada o de corregirla ya está haciendo la plantilla con lo cual la zapatilla sobre la cual tengas que llevarla tiene que ser neutra en la parte respecto a que al correr por caminos te duelen los tobillos pues hombre por lógica si son caminos que no son muy estables olvídate de ir y eso es una superficie mucho más estable si tienes problemas en los tobillos tienes que trabajar lo que hemos comentado un poquito antes todo el tema de la reactividad y la fuerza y elasticidad de los tobillos con una banda con una toalla hace ejercicios toda esa parte de caminar de puntillas caminar de talones de despertar a todas las estructuras que tenemos en el tobillo y bueno pues si no pues volver a pasar por el profesional que te hizo las plantillas y comentarle el caso mucho ánimo y bueno pues con estas preguntas terminamos la batería por esta semana ya sabéis que nos tenéis a vuestra total disposición a través de las redes sociales de de Forum Sport y bueno por la semana que viene nos vemos para que nos trasladéis vuestras preguntas y intentemos responderlas y mientras tanto mantener el ánimo el deporte nos ayuda muchísimo para ello y un abrazo bien grande para todos